Estamos cerrando la semana, pero abriendo también la agenda de los días que vienen. Les decía yo a ustedes en el corte que la Presidenta de la República está viajando a Francia. Diferentes son las actividades. Erick Calcaño hoy es un legislador, pero fue nuestro hombre también representando diplomáticamente la Argentina, fue nuestro embajador. Hola Calcaño, muchísimas gracias. En vos los saludes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. Estamos en fin de semana, pero estábamos agendando y sabíamos que en estos pocos minutos vos podrías ayudarnos a pensar en voz alta por qué viaja Cristina, más allá de la Feria del Libro, el homenaje a Cortázar, la visita al Vaticano. ¿Por qué va a Francia? ¿Qué va a hacer en Francia la Presidenta? Bueno, a mí me parece que justamente es por todas las razones que se enumeraron. Es la visita al Papa Francisco, es el honor que tiene la Argentina justamente ganado de ser la protagonista de la Feria del Libro en el país, y es también entrevistarse con el Presidente de Francia. También habrá sin duda una agenda pública y muy diversa, en la cual la Argentina, por la boca de la primera magistrada, podrá exponer cuáles son sus posiciones y cuáles son sus visiones, y también en este momento tan complejo de Europa, tomar el pulso de la situación internacional. Yo digo, cuando se habla de deudas argentinas como la que se mantiene con el Club de París, ¿también formará parte de la agenda de este viaje? Bueno, sin duda se tratarán un montón de temas. Cuando hay un encuentro entre dos presidentes de dos países importantes, claramente se pasa revista a toda la agenda, a todos los temas. Es muy importante el contacto personal. Es más, yo diría que hasta la función de los embajadores consiste en establecer los contactos personales en el momento correcto, entre las personas correctas, para tratar de defender los intereses de la Argentina y demostrar un poco lo que nosotros pensamos de la situación y cuáles son las soluciones que nosotros proponemos. Porque si usted se fija, la Argentina, desde el 25 de mayo del 2013 adelante, propone soluciones. Cuando Néstor Kirchner dice que esta deuda es impagable y negocia la deuda, es preservar el interés nacional a vida cuenta de las relaciones de poder, de las relaciones de fuerza que existen tanto desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista interno. Y a mí me parece que se va a seguir la misma línea. Que en este sentido, y creo que es muy importante recalcarlo, para nosotros la política exterior es sólo la continuación de la política interior por otros medios. No hay una diferencia entre una política exterior y una política interior. Hay una coherencia que es quizás la marca de lo que hemos tratado de construir y de hacer en este tiempo y de lo que haremos en el futuro, sin duda. Usted de las realidades económicas sabe, estoy parafraseando incluso un semanario que contó con su padre. Conoce, digo. Pero quiero apuntar a lo siguiente. Una Europa que tiene todas las contradicciones de una economía que hace lo que puede. Una América que trata de ponerse y plantarse con recursos propios. ¿Cómo es? ¿Es una relación desigual cuando uno llega al viejo continente? ¿Es una relación desigual? Es una relación desigual si una pescañera. Si uno llega y habla directamente, mira los ojos y dice lo que tiene que decir, como lo hizo Néstor y como lo hace nuestra presidenta, no es una relación desigual. Ah, mira. La relación desigual nace no en el encuentro de dos potencias, de dos países o de dos personas. Nace si uno ha sido criado en el pensamiento que, ah, Europa tal cosa, Estados Unidos tal otra, y uno va como un pobrecito a preguntarse esas cosas. ¿Qué diría San Martín, que vivió también tantos años en Francia, que cuando la agresión de la flota anglo-francesa, justamente durante todo lo que fue la época de obligado, decía que se creían que los argentinos eran más empanadas, que se podían comer de un mordisco nada más, y a nosotros no nos gusta que nos coma nadie, y no nos gusta que nos usen para otras cosas. Cierto es que la situación económica de Europa, con unas políticas demasiado liberales, quizás por el lado del Banco Central Europeo, con una visión eurocéntrica, etnocéntrica, cerrada, que recuerda, por cierto, las peores épocas de la era colonial, se contrapone a una América, a una Sudamérica, que está en un proceso de integración entre los pueblos, entre los Estados, entre los hombres y las mujeres de Estados que compran en Nuestra América, en donde prima la democracia, prima la preservación del empleo, prima la industrialización. Si nosotros quisiéramos hacer algún tipo de bucronía, podríamos pensar que quizás estamos como hace dos siglos, cuando en América del Sur estaban las independencias, San Martín y Bolívar y Artigas y Sucre y tantos otros, y en Europa estaba la santañanza, que trataba de poner una lápida sobre las aspiraciones de las nacionalidades, sobre el desenvolvimiento de las nacionalidades, que era la expresión de los pueblos. Pero al final los pueblos, gracias a la política, siempre encuentran su camino, y me parece que, así como lo hacemos en la patria y lo vemos en el exterior, será un planteo político el que se plantee, y luego habrá una instrumentación económica acorde con la defensa de nuestros intereses. Ahí va. Diputado Galcaño, muchísimas gracias. El mejor fin de semana. Muchas gracias. Igualmente un privilegio. Muchas gracias.